Somos de Puebla Oye, oye, Joker Company, allá en Nueva York Rico ¡Oh, oh, 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 oh A mí me gusta bailar un son como una negra bien sabroso que tenga plata para pagar Si no, no voy a poder bailar Si no, no voy a poder gozar Si no, no voy a poder bailar Si no, no voy a poder gozar En esta noche de carnaval Donde la luna acaricia el mar Ya todos llevan su yemaya Hoy todos van a querer bailar Hoy todos van a querer gozar Hoy todos van a querer bailar Hoy todos van a querer gozar Yemaya, ven aquí, Yemaya Yemaya, ven aquí pa' bailar Hoy todos van a querer bailar Hoy todos van a querer bailar Si no, mira, ven aquí pa' bailar ¡Gracias! A mí me gusta bailar un son Como una negra bien sabroso Que tenga plata para pagar Si no, no voy a poder bailar Si no, no voy a poder gozar Si no, no voy a poder bailar Si no, no voy a poder gozar En esta noche de carnaval Lo de la luna acaricia el mar Ya todos llevan su tema ya Hoy todos van a querer bailar Hoy todos van a querer gozar Hoy todos van a querer bailar Hoy todos van a querer gozar Yemayá, ven aquí Yemayá Yemayá, ven aquí Pa' bailar Hoy todos van a querer bailar Yemayá, ven aquí Yemayá, ven aquí Yemayá, ven aquí Yemayá, ven aquí